Pedro, cuéntanos, ¿cuántos años llevas tú arreglando caballo y corriendo vaca? Bueno, nací a caballo, se puede decir, pero siempre he ido mezclando mi trabajo, yo siempre trabajé en el campo administrando y trabajando a caballo. Y los últimos 10 años me he dedicado a trabajar más y correr mis hijos, y un poco más relajado porque los patrones son menos exigentes. Cuéntame, cuéntame una cosa, ¿cuánto necesita este caballo? ¿Lo tomó Pedrito? ¿Lo amansó? ¿Cuánto se demoró en amansarlo? Tres meses, cuatro meses prácticamente manso. ¿Y tú en qué etapa estás ahora de su trabajo? Ahora la primera etapa ya haciéndole boca. ¿La boca con guatana? La boca con pura guatana, nosotros usamos guatana, de todo tipo guatana, de lazo, suela, soga, y después se empeenan. Riendero no uso porque creo que resta, no subo mucho en el arreglo, creo. Cuéntame, ¿después cómo sigue el trabajo el caballo aprendiendo los ejercicios de rienda? Lo primero es rienda, que es lo más importante para un caballo que corra, sobre todo en estos tiempos, que tienen que tener buena vuelta, velocidad y rienda, y después ya que sepan bien todo lo que, toda la prueba de rienda empieza el topeo, como tiene que ser, por lento. ¿Cuánto tiempo de topeo con novillo lo tienes? Sí, se topea, qué sé yo, a campo unos seis meses, más o menos, dependiendo del tipo de caballo. Y ya después empiezan a aprender a hacer fuerza, y después se les va tomando exámenes a medida que avanza en el trabajo. ¿Y cuándo consideras que está un caballo terminado para empezar a correr? Cuando está terminado, cuando uno haga lo que, o sea, cuando el caballo haga lo que uno le pida, que vuelva, que pare, que entre las patas, que esté bien reunido. Que empuje el novillo. Que arrache el toro, que lo que uno le pida tiene que hacerlo, y ahí yo creo que está apto para correrlo, o sea, no tiene plazo definitivo, no tiene tiempo. Depende de la habilidad de cada caballo. Se corre cuando están bien. Bueno, muchas gracias, Pedro.